bueno bueno ya estamos aquí grabando ahora ahora sí como siente el movimiento ahí hermano alex que me tolla dando una coca lo bueno que su esposa le echa porra gente valiente la hermana valentina vamos a escundir los sentados feliz feliz pero ahí anda para ir más como está feliz y contenta sí sí como está el ambiente y ya se cogió ahí estamos viendo los preparativos con los tamales muy bien saludito a la hermana norma porque este video se va para eeuu de norteamérica que hombre No, yo no soy monstruo. Ya empiezo a llorar. ¡Ay, señores!